La oportuna intervención y coordinación por agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, adscritos a la zona noreste, permitió realizar el aseguramiento de Reinaldo N. de 39 años de edad, señalado como el presunto responsable de un rombo con violencia de comercio, derivado de la intervención se logró recuperar el monto robado. El incidente se reportó a través de C4, por lo que los policías municipales adscritos a esta zona, de forma inmediata acudieron al comercio ubicado en la colonia Roma, donde la víctima manifestó que cuando ella se encontraba en el área de caja, entró a la fuerza una persona de sexo masculino apuntándole con un arma de fuego tipo pistola, por la que le exigió el dinero de la caja. Luego de tomar el efectivo, el sujeto salió del establecimiento, por lo que se le llamó al número de emergencia 911. Fue evidentemente después, con las características y físicas del vestimenta que proporcionaban los testigos del hecho, por lo que las policías municipales desplegaron un necesitoso operativo de búsqueda en la zona, logrando detectar al sujeto en los alrededores del comercio. El hombre asegurado fue detectado en posesión de un arma de hotelería y el monto sustraído del comercio, motivo por el cual fue trasladado a la comanancia para los trámites correspondientes legales, informó para Transparencia TV Noticias, Julio Bravo, el canal de la gente.